hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata soy una lituana que vive en mexico y el día de hoy como pueden ver les estoy trayendo otro videito sobre mi país vamos a hablar sobre la comida así que si tienen hambre mejor vayan a comer este o pues no se vayan por unas palomitas una bebida rica y pues porque el día de hoy voy a compartir con ustedes unos cuantos platillos lituanos que deben de probar bueno al menos alguno de ellos cuando vayan a lituania así que si les gustaría saber cuáles son esos platillos tradicionales lituanos que no deberían de perderse obviamente quieren saber este vídeo y bueno entonces como les acabo de decir el día de hoy voy a compartir con ustedes unos cuantos platillos lituanos tradicionales hay platillos digamos que tradicionales a nivel pues nacional que cualquier lituano conoce pero aunque lituania es un país chiquito es muy probable que haya digamos que platillos regionales que incluso yo no conozca no pero bueno hoy voy a compartir con ustedes cinco platillos nacionales que cualquier lituano les puede decir que es o incluso tal vez donde comer o invitarlos a comer ese o esos platillos a su casa digamos así y bueno el platillo número uno por excelencia que cualquier lituano yo creo que les va a recomendar probar primero que se llama zeppelin en plural o zeppelin en singular tiene forma de un zeppelin que es una nave un globo como yo digo este a que esté que vuela por ahí por eso tiene usted tiene esa forma y realmente no sé si tengan algo que ver las dos palabras o sea si el platillo se llama por por esa razón como se llama pero bueno en lituano se llama zeppelin se hace de papa cocida con carne molida adentro tienen forma bueno son como unos dumplings digamos así y se cocen en en agua y se sirven o se acompañan normalmente con con crema y con tocino que el tocino en lituania es digamos que un poquito diferente a como lo es al menos en méxico no no puedo decir sobre otros países también trataré de dejarles imágenes tanto del platillo como tal como de la tocino y zeppelin se preparan tanto en casa o sea las personas que saben prepararlos los pueden preparar en su casa aunque es un platillo que digamos que toma algo de tiempo de preparar pero también los pueden aprobar en algunos restaurantes que básicamente se dedican a esto a preparar platillos a tradicionales y este y también se compran ya últimamente en los supermercados ya congelados pero bueno obviamente lo mejor es probarlos en una casa que los haya preparado la mamá o la abuela la tía etcétera así que no se pierdan los zeppelin cuando vayan a lituania el segundo platillo que voy a mencionar en este vídeo la lista obviamente puede ser más larga yo voy a hablar solamente de cinco platillos y ustedes se van a dar cuenta que básicamente todos se hacen de papa bueno la mayoría se hacen de papa la mayoría de los que voy a mencionar porque nos encanta la papa bueno el segundo platillo se llama kugeles básicamente esa pastel de papa al horno si les gusta la papa o cosas horneadas es muy posible que les guste ese platillo se hace como les dije de papa rallada con con cebolla leche o sea otros ingredientes incluyendo el tocino y muchas veces se acompaña también de crema ácida y tocino o bueno si no les gusta ni la crema ni el tocino se puede comer obviamente solo les digo algo antes no me gustaba pero ahora que la última vez que fui a lituania hace un par de años ya no sé qué me pasó pero mi mamá hizo a kugeles no sé un par de veces mínimo realmente me encantó así que no se lo vayan a perder el tercer platillo es muy posible que no a todos les guste porque es también se hace de papa pero es se llama vida y básicamente es tripa rellena tripa gruesa no de las delgaditas a de las que aquí por ejemplo en México se hacen los tacos sino la gruesa se rellena también de papa este con tocino y cebolla y se mete al horno es tripa horneada digamos así y a mí personalmente no me gusta pero no el relleno sino como que la tripa pero como el relleno va dentro de la tripa no me gusta en sí el platillo pero es posible que a ustedes les guste el sabor de ese platillo por eso quise mencionárselo para que pues ya sea lo busquen en un restaurante por allá en lituania o le pregunten a alguien a quien vayan a visitar no sé un amigo un familiar en lituania a ver si se lo pueden preparar el cuarto platillo tradicional lituano que quiero mencionar en vídeo se llama jamichu blini o panquequesa samohitianos samohitia o jamitia en lituano es una región de lituania se encuentra o está ubicada esa región en el oeste del país bueno para ustedes sería de este lado en verdad y suena como si fuera de una sola región realmente toda lituania conoce ese platillo de nuevo se prepara de papa de papa cocida con carne molida adentro y nomás que en este caso se hacen como tortitas y se fríen en aceite y también suelen acompañarse de crema ácido no he visto con que se acompañen con tocino pero bueno porque no también se puede hacer ah y por cierto se me olvidó mencionarles que el primer platillo que son los cepelina también pueden este venir rellenos de requesón por si ustedes no comen carne ténganlo en cuenta jamichu blini yo nunca los he comido esos panqueques rellenos de requesón pero pues nunca digas nunca a lo mejor alguna no sé ama de casa los prepare alguna familia los prepare con rellenos de requesón pero normalmente jamichu blini vienen rellenos de carne molida y están deliciosos ya se me hizo agua la boca y el último platillo que técnicamente no es un platillo pero quise mencionárselo aquí en este video como algo diferente que ya no sea de papa y que sea un postre muy tradicional lituano es posible que algo parecido lo encuentren en algún otro país también los demás platillos que acabo de mencionar pero bueno nosotros los consideramos muy lituanos y bueno el postre que les menciono en este video se llama chacotes es un pastel digamos así en forma de pino bueno si de pino no sé cómo explicarlo de otra forma y este o de otra manera con otras palabras básicamente el nombre de ese pastel proviene de la palabra rama o ramas de árbol y este también les estaré dejando las fotos de este de este postre porque ya no es un pletillo y realmente ese postre no se puede digamos que hacer en casa al menos que tengan un asador especial con una varilla porque la masa de este pastel es o sea se van la van vertiendo encima de ese de esa varilla y le van dando vuelta la van a van girando y por eso se hacen los picos se hace como un árbol los hacen de diferentes tamaños tanto más pequeños como más grandes y decidí mencionarles este postre porque es muy normal muy común verlos en diferentes ocasiones digamos que especiales como lo son bodas pueden ser bautizos un aniversario por ejemplo este de cumpleaños me refiero o un aniversario de bodas porque no o sea obviamente se puede comer en cualquier otra ocasión cualquier día que ustedes quieran porque se venden en los supermercados sin ningún problema pero digamos que casi que es uno de los símbolos por así decir de festividades grandes tiene un sabor o una textura suele tener suele tenerla como diferente a los otros pasteles es muy difícil de explicar como es tienen que probarlo es también posible que no todos les gusten les guste ese ese postre pero yo sinceramente digo que no se lo vayan a perder cuando vayan a Lituania y pues nada hasta aquí este video pues gastronómico digamos así espero que les haya gustado espero también que les haya servido esta información para bueno para un futuro para cuando puedan ir a Lituania ya sea a turistear a conocer solos el país o tal vez vayan a conocer a algún familiar porque sé que algunos de ustedes me están viendo desde otros países de América Latina y tienen familiares de en América Latina que son lituanos es decir sus abuelos bisabuelos padres son o eran lituanos y ustedes desean ir a Lituania a conocer pues a más familia allá pues yo espero que puedan probar alguno de estos platillos cuando estén allá y si es que ya han ido a Lituania y han probado alguno de estos platillos tradicionales lituanos obviamente déjenmelo saber en los comentarios ¿qué tal les pareció? ¿cuál les gustó más? ¿cuál no les gustó para nada? ¿cuál se lo recomendarían a otra persona? y nada si les gustó este videito por favor suscríbanse este es su canal denle me gusta compártanlo en sus redes sociales y nada nos estaremos viendo en un próximo video bye bye bye